Madre mía, pedazo peliculón que acabo de ver por la tele tío, consistía en una especie de casa tesoros tío, que iban como unas ruinas ahí antiguas y consiguían un montón de tesoros increíbles tío, se hacían millonarios, ojalá yo ser millonario también consiguiendo esas cosas tan bonitas tío Ay, pero bueno, yo soy youtuber así que me tengo que confirmar con lo que tengo Eh, ya me está tocando la puerta otra vez, voy, voy, voy Es que es tío, pero si funciona el timbre Elias, hay que no te enteras de una compañero Pasi, 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 Pasi Madre mía, madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Elias? Ven, 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 voy a poner el reto de likes rápido Mira, Masi, el reto de likes de hoy es que todo el mundo tiene que estar suscrito a este canal, se tiene que suscribir ahora mismo y tenemos que llegar a los 30.000 likes, ¿sabes por qué, Masi? ¿Por qué, por qué Elias? ¿Por qué, por qué, compañero? Porque si llegamos al reto de 30.000 likes, encontrarán un tesoro y serán millonarios ¿Cómo? ¿Cómo? Si llegamos al reto de 30.000 likes, encontrarán un tesoro increíble y serán millonarios, Elias Pues chicos, rebatamos de likes y suscribiros, muy importante, pues si llegamos al reto de 30.000 likes, encontrarán un tesoro increíble y nos haremos millonarios y tendremos todo lo que queramos para la ciudad de prensa Madre mía, Masi ¿Has visto también la película, compañero? O sea, qué épica era la película, tío, cuando iban a ir a las pirámides y luego encontrarán comer esas zonas, compañero Mira, qué películas, ni que nada Mira, Masi, ¿no has visto el anuncio de que habían metido un mapa secreto en las papas fritas? ¿Cómo que? ¿Que me han metido en el McDonald's, dice? A ver, yo me estaba comiendo unas patatas y me ha tocado ¡Oh! ¿Te ha tocado un mapa secreto, Elias? A ver, sí Pero, compañero, quiero verlo, tío Mira, toma, cósalo A ver, a ver, a ver Pero no me lo robes, eh, Masi, por favor Lo estoy viendo, lo estoy viendo, compañero A ver, dime, vale, mira, aquí estamos en mi casa y tal Un momento ¡Elías! O sea... Sí, sí Mira, mira, a la izquierda, a la derecha Sí, sí, sí Espérate, ¿eso es un tesoro, Elias? Mira, sí, sí, devuélvemelo un momento Encontramos un tesoro bajo tierra, Elias, pero espérate No puedo ir yo contigo, o sea, si veo por dónde es o qué Que sí, pero déjame hacerlo emocionante Dámelo, dámelo, tú dámelo Venga, venga, toma, toma, compañero, toma Pero espérate Hoy vamos a hacer cazatesoros ¡Sí, mi suerte! Toma, te voy a darte, Elias Madre mía, Miki Mira, Miki te cazatesoros Una pala Una pala, vale, perfecto Un pico Vale, un pico, vale, muy bien Una espada, que nunca se sabe lo que puede pasar Vale, una espada, por si acaso, ok Y, importante también, la protección es muy importante, Masi Así que, un casco Vale, y un casco, vale, vale, venga Elias, me lo pongo todo Venga, vámonos de excursión, mami, chao Mira, 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 mira Aquí somos los casatesoros de Minecraft Mami, chao Hola, eh Vale, Elias, venga, ahora Dame el mapa, compañero Yo te ayudaré, venga Vale, vamos Yo sé de cartografía A ver, venga Vale, pero una cosa, Masi ¿Qué pasa? Te lo digo en serio, eh Sí, sí Hay que repartirse el tesoro No me dejes A ver, eso ni se duda, compañero Somos un equipo Somos un team Vale, a ver, compañero, venga A ver, sígueme Estos puntitos de alegría somos nosotros Esa es mi casa Con lo cual, si no me equivoco La X, vale, está hacia la izquierda Nuestra, compañero, ¿vale? Por aquí Vale Vente, Elias, por aquí, compañero ¿Vale? Sígueme A ver Oye, es verdad que tu Tu personaje va como un poco A mí me sale Vale, me sale que tú estás en mi casa todavía ¿Sabes? ¿En serio? Ah, vale, porque es donde me diste el mapa O sea, espera Claro A ver, dámelo Dámelo tú ahora Dámelo tú ahora Dámelo, ahora tírmelo Creo que se actualiza En plan, por ejemplo Si tú me das el mapa en un sitio Vale, se queda como Sí Donde la última vez que tuviste, ¿sabes? O sea, se queda ahí Si te dio el mapa, te lo dio aquí Bueno, a ver, Elias, mira Creo que está por esta zona Y luego a la izquierda, compañero Como por detrás de la casa del chamán ¿Sabes? Pero si estamos volviendo al McDonald's No, no, pero No es en el McDonald's Creo que es por allá O sea, tienes que ser por aquí, Elias Madre mía, tío ¿Vas ahí? Vale, iba a cuidado, eh Espera, voy a sacarlo ¡Míralo! ¡Elías! ¡Aquí está! ¡El maldito tesoro, tío! Lo hemos encontrado, tío Pero yo aquí no veo ningún tesoro Bueno, a ver Estará bajo tierra, tío Hay una cruz aquí roja No sé A ver, venga Eso es para ti, recuerdo, ¿vale? Perfecto Entonces tenemos que quitar todo esto O sea, aquí abajo Supuestamente hay un parado Vale, sí, por toda esta zona Mira, mira Lo quito, lo quito, lo quito Lo quito, lo quito Me ha enviado el tesoro, tío Me ha enviado el tesoro Que... Espera un momento Aquí no... Mira Dios mío, ¿qué es eso, tío? Hay como un hueco oscuro, Elias ¿Qué hay debajo? A mí esto me da miedo Y no he traído linterna, eh Pero qué... Pero... Elias, compañero ¿Qué? No me hayas que... Dios mío, Elias Que casi me tiran Cuidado, cuidado, cuidado Me he llegado a tirar, tío Y tenemos un problema Perdón, perdón, perdón Espérate un momento A ver... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Dios mío, que he tirado un bloque Y se ha ido hasta el fondo, Elias Eh... Vale, a ver, compañero Creo que... ¿What? Sí, creo que esto está muy hondo A ver, Elias Eh... ¿Qué hacemos? ¿Quién se tira primero? Está creado que aquí hay que haber algo No es ninguna trampa, eh O sea... Vale, el mapa es mío Así que me tiro yo primero ¿Seguro, Elias? Sí, lo voy a hacer por ti Vale, eh... Cualquier cosa avísame, ¿vale? O sea, pegamos un grito Vale, eh... Pero, Masi, tengo una gata Si... Si me muero... Tranquilo, tranquilo Si te pasa, Duque No te va a pasar nada Yo cuidaré de tu gata, Elias Vamos Vale, gracias Tienes que hacerte ahí al centro Vamos, al centro, Elias Vamos, a la de tres ¡Una, dos! ¡Eeeeh! ¡Hola! ¡Elias, estás bien! ¡Masi! ¡Masi! ¿Qué pasa? ¡Tírate ya! ¡Tírate ya! Vas a flipar Me tiro, venga, a la de tres ¡Una, dos y tres! ¡Oh, sí! ¡Miro! ¡What the fuck! ¿Qué es esto, Elias? Hay unos... Hay unos tíos muy raros Hay unos tíos muy raros aquí Hola, ¿qué tal? Hola, soy Masi Hola Espera, espera, espera ¿Qué cosa hará esta, tío? Nosotros venimos en Son de Paz ¡Exactamente! Queremos diamantes como los que tenéis ¡Mira el techo, tío! ¡Elias, Elias! Espera, espera, Masi Que estoy negociando con ellos Espera ¿Qué te dije negociar, tío? Coger aproximadamente Un millón de euros Valorados en diamantes ¿Qué es esto? ¡Elias, mira esto, tío! ¡Mira! ¡Mira! ¿What the fuck? ¿Pero plantan diamantes? ¿What? ¿Qué me estás...? ¡Puah! ¡Pero mira! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué rompes...? ¿What? ¡Mira! ¡What the fuck! ¿Pero qué me estás diciendo, Elias? ¿Qué me estás contando, amigo? O sea, que... Masi ¿Tú sabes cuánto...? Hemos encontrado un pasado bajo tierra, tío O sea, esta civilización antigua Es lo mejor que ha podido inventar Minecraft, tío O sea... Pero escúchame Oye, ¿podemos coger algún que otro diamante? Pues no han dicho nada Eso será que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pero, hombre, a ver ¿Para qué vas a pillar diamantes? Hombre, hombre, venga Pica, pica ¿Pico, pico, pico, pico? Vale, pero, a ver Elias, ¿no deberías pillar los bloques de diamantes? ¿O tú crees que será una ofensa ya, no, los bloques de diamantes? O sea, bueno, en verdad En verdad, no En verdad, yo creo que Tampoco hay que ser aparicioso, ¿sabes? Que vamos a llegar aquí como unos extranjeros Y no va a llevar todas sus cosas, ¿sabes? O sea... Claro, a ver Las menas Yo creo que no pasa nada, ¿sabes? Porque es como un survenir Para nosotros Es como un recuerdo Es como que caen del techo, ¿no? O sea, fíjate tú Es como que gotean ¿Sabes lo que te digo? Pero, eh Pero los bloques estos Yo creo que no deberíamos tocarlos Porque parecen parte de sus estructuras Ya, ya Vamos a ver lo que hay por aquí, tío Mejor no, compañero Sí, venga, vamos Fíjate, es como un poblado normal de Minecraft O sea, hay aquí como una especie de Yo qué sé De herrería, ¿sabes? Con sus cosas Y su gente Sí Hay como sus casitas O sea, realmente parece Un pueblo de Minecraft, ¿sabes? No sé Sí, esto es rarísimo Masi Pero una cosa Esto no se lo tenemos que contar a nadie No, 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 amigo Aquí se lo vamos a contar, compañero O sea, esto es todo nuestro, ¿sabes? O sea En fin, tú aquí podemos replantar Los diamantes Y eso, compañero Mira, espérate un momento Lo que has pillado antes, ¿no? Lo puedes replantar aquí, ¿no? O sea, si yo te quito todo esto por aquí A ver Lo puedes replantar después, ¿no? Plátalo, plátalo, plátalo Ahí en el suelo Ahí está, sí ¡Cómo mola, tío! O sea, que tenemos diamantes infinitos en Minecraft Y ahora va a ser millonarios El día somos los mejores, tío Madre mía Pero esto es mejor que las típicas máquinas de diamante infinito y demás, ¿sabes? Pues claro que es lo mejor, tío Porque es algo natural, tío O sea Esto es increíble O sea, y esto vuelve a nacer ¿Cómo qué? Y los vuelves a coger y así infinito Sí, 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 tío Esta civilización es la mejor que ha pasado por Minecraft, tío Esto es increíble Mira, ¿está arreglando la tele o qué hace ese? No, pero tiene que estar hasta una iglesia y todo, tío O sea ¿Dónde? ¿Dónde está la iglesia? A ver Aquí al lado, tío Está todo súper bien montado, Elías Tío, qué envidia, tío Dios mío Pero, más sí Elías, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hasta los picaportes son como que bañados en diamante y hierro y oro y todo Tenemos que llevárnoslo todo, amigo O sea, vamos a ver si Vale, vale, pero escúchame No vamos No toquemos estos bloques como tal, ¿vale? Eh, sí, sí Solo las venas Vamos a ir con paciencia O sea, este secreto es nuestro O sea, solo estamos nosotros aquí Mira, aquí que tiene Con sus cosas y todo Sí, sí, aquí como una cocina y todo O sea, súper guay, tío Nos falta solo por entrar en esta casa A ver qué hay aquí dentro ¡Hola! ¿Qué? Vale, esta está como un poco más rara ¿Qué hay aquí? ¡What? Este debe ser como el científico ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué es esto que hay aquí? O sea Eh Pero qué ¿Qué es este diamante tan extraño? ¿Por qué brilla tanto? ¡Wow! ¿Qué es esto más rara, Elías, tío? ¿Qué es esto? Eh Masi Esto es más Creo que es un diamante puro O sea, es el diamante más grande del mundo O sea, tú Pero yo me estoy fijando la de arriba Que esto parece como un Moai, tío Qué cosa más rara, tío Qué diamante tan extraño ¿Y es verdad? ¿Y estos diamantes de arriba? ¿Qué es esto más rara, tío? Yo es que me estoy fijando la de arriba Que brilla como un montón Pero una cosa, una cosa, Masi ¿No te parece extraño Que los únicos diamantes estos raros Estén aquí Al lado del Moai este O no sé lo que es? Al Moai Esta cosa rara Transforma los diamantes en diamantes Súper potentes o algo así Pues ya está Es el más valoroso Es el más valioso El valoroso, digo Me estoy nervioso Masi ¿Qué es esto? Espérate un momento, un momento Elías, Elías, compañero Espérate Guárdame eso, ¿vale? Elías ¿Qué pasa? What the... Elías ¿Qué es esto? Elías, qué Dios mío, ¿qué es esto, tío? Que me roto Madre Me roto como súper rápido, tío Espérate un momento Madre mía Elías Un momento Que esto... Tengo que probarlo ¿Qué pasa? What? Dios mío, Dios mío Hay que ser como ultra fuerte, tío Pero no los mates No los mates, Masi Tío, pero ¿Qué me estás contando, tío? ¿Por aquí qué hay? O sea What the fuck, tío Masi, escúchame Escúchame Vamos a coger este... Vamos a coger el diamante grande El diamante grande, Elías Vale, vale Pícalo, pícalo Si quieres lo pico yo Yo, yo, yo Súper rápido, tío Vale, lo estoy picando Lo estoy picando, eh Lo estoy ibando Yo tengo esta armadura extraña Que da como superpoderes, tío Que estoy acabando con esa gente En cero coma, ¿sabes? O sea Vale, vale, vale Masi Llívatelo todo, vale, Elías Ahí está, perfecto Vale, Masi Coge, eh Ve a coger un par más de diamantes De esos que plantan Y nos picamos ya Venga, compañero, venga Sí, vámonos, venga Uh, activamos la ultra velocidad Vale, perfecto Ver un diamante de estos Vale, voy a pillar diamantes Mira, por aquí Por el suelo ¿Qué más da? Total, si me sobran los diamantes Por todos lados, Elías ¿Qué pasa, Elías? ¿Qué pasa, Elías? ¿Qué es eso que hay ahí? No lo sé, no lo sé Ha salido No, cuidado, cuidado Creo que está enfadado ¡Fuera! ¿What the fuck? ¿Qué es esto, Elías? ¿Lo has matado de un golpe? Elías, has matado como una cosa rara ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? ¿Cómo que es un bastón? ¿Qué queda eso, Elías? ¡Soy el rey del mundo! ¿Eso tiene superpoderes o algo, compañero? Dios mío Que sí, que... Hombre, que sí tiene superpoderes Mira Cuidado, pero... Cuidado, compañero Cuidado, tío Madre mía ¿Sabes a quién le voy a dar esto? Aquí se lo vas a dar, aquí se lo vas a dar Al chamán, se lo voy a dar al chamán ¡Oh! ¡Esa es buena, amigo! Sí, así ¿Y ahora qué hacemos, tío? Así no puede... Deber... Tengo una idea Tengo una idea, pero buenísima Más sí ¿Qué podemos hacer, amigo? Tenemos tantísimo diamante Que podemos hacer una torre y volver Es verdad Es verdad que nos suben los diamantes, tío Vale, pero tenemos que hacer una torre entonces Pero como... A ver que yo... What the fuck, pete Que yo salto un montón, tío ¡Woohoo! Madre mía ¿Qué me estás contando, tío? Que salto un huevo, mira Vale, voy a coger un montón de bloques, ¿vale? Ahora vuelvo ¡Ey! Vale, vale, compañero ¿Y si hago así salto más o como a esto? No llego hasta arriba de milagro, eh O sea, estaría a punto de llegar, compañero O sea... Vale, tengo un montón Tengo un montón más y ven Haz una torre Vale, vale, vale Dame ahí, dame ahí, venga Y podemos... Vale, toma Dame los diamantes Dame por aquí Toma Podemos hacer... Podemos hacer como una doble... Vale, por aquí Como una doble torre, ¿sabes? Por aquí Vale, compañero Muy bien, perfecto Madre mía, tío Que nos hemos hecho increíblemente millonarios Elías, tío Que lo tenemos todo Pero ahora que hacemos, tío Vamos a ser ultra millonarios, tío Madre mía La civilización, tío El mejor tesoro bajo la tierra De todo Minecraft ¡Sí!